Jehová es mi pastor Aguas de reposo me pastoreará Contestará mi alma, me guiará Por cesta de justicia, por amor de su nombre Aunque ande al país, de sombra de muerte No te impere mal alguno porque tú estarás conmigo Tu paraíso no ya no me puede ir aliento Aderir esas mesas delante de mí En presencia de mis anunciadores Ponges mi cabeza con aceite Mi copa está rebosando ciertamente bien El bien y la misericordia me seguirán Todos los días de mi vida y en la casa de Jehová Moraré por largos días Aunque ande al país, de sombra de muerte Lo temeré mal alguno porque tú estarás conmigo Tu paraíso callado me fundirán aliento Aderir esas mesas delante de mí En presencia de mis anunciadores Yo vais, mi pastor, nada me faltará Yo voy, mi pastor, nada me faltará